Muy contenta, creo que muy feliz, la verdad, de volver a poder colgarnos una medalla en el cuello. Creo que lo merecíamos, lo vinimos a buscar y bueno, nos llevamos a algo por lo que laburamos mucho y hoy el equipo estuvo totalmente a la altura de las circunstancias y eso nos pone muy contentas y muy tranquilas para todo lo que se viene. Una mezcla de sensaciones enorme, creo que es el lugar en lo que uno está todo el año luchando para conseguir poder ser parte de este equipo que es 100% muy competitivo, que a veces toca estar y a veces no y la verdad que conseguir ese lugar y estar ahí y ver a tu familia en la tribuna, la bandera, el himno, tus compañeras creo que es hermoso y se disfruta todos los días y hay que ser agradecido, muy agradecido porque bueno, hacer lo que uno ama y representar al país es algo único. Sí, obvio, creo que es súper importante, ella es aparte de mi hermana una de mis mejores amigas así que disfrutarlo con ella es único, hermoso y la verdad que estamos muy contentas de poder formar parte de este equipo las dos. Sí, ni hablar, pero creo que este es un equipo nuevo, muy pocas estuvieron presentes en los Panamericanos anteriores, así que creo que este equipo va a empezar a escribir su propia historia y bueno, arrancan este torneo, que creo que hicimos un impresionante torneo, que nos vamos todas muy contentas y bueno, como te decía recién también, ya con la clasificación en el bolsillo pensando en todo lo que se viene en todo lo que vamos a tener que mejorar y laburar para poder soñar y aspirar a una nueva medalla en lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Hay un montón de tiempo, la verdad que tenemos que aprovechar cada entrenamiento porque cuando te quieras acordar, es un montón de tiempo, pero cuando te quieras acordar ya estás allá así que creo que hay un montón de cosas para crecer, un montón de cosas para mejorar pero la verdad que la base del equipo ya se está construyendo, el equipo está muy unido y eso es lo más importante y nos vamos ya con una medalla de oro que motiva y da muchas esperanzas para todo lo que viene. Creo que la zona fue un poco rara en el sentido de que quizá nos tuvimos que meter en torneo ya en la semifinal pero nada, yo disfruté de cada partido. Sí, sí, la verdad que siempre están presentes la gente del club que siempre nos apoyó y todo la verdad que esta medalla también se la dedicamos a ellos y bueno, también dejame a toda mi familia que algunos están en la tribuna, otros desde casa, otros de Italia, mi hermanita más chiquita así que siempre alentando siempre los mensajes de aliento y eso es lo que a uno lo ponen bien y con ganas de salir a la cancha a ganar todo.